¿Qué conviste, Florio? ¿Es cierto que fuiste con un gorro y anteojo para que no te reconozcan? ¿Cómo? ¿Es cierto que fuiste con un gorro y anteojo negro para que no te reconozcan? ¿Dónde estás hablando? No, yo te digo. No tengo ni anteojo ni gorro negro. No, no sé. No sé. ¿Tenés anteojo y gorro negro? Claro, como el Mossad. ¿Fuiste a la cancha? No, no me agarré. Caminé por la mesa en cine. No fui nada en el peado. No fui nada en el peado. No, no, mirá que Carlito sabe. Carlito, ¿sí nunca fuiste a Bellaneda vos? Pobre de vos, sabés las veces que cubrí yo, independiente, raci, 30 años tengo de periodista. Me lo quedo en las charlas. Yo ya lo cubrí, ya lo cubrí, basta. Son las charlas que tenemos con nosotros. No, no, no. Ah, dijiste, ya lo cubrí, basta. No, 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 basta. No, no entro en esa discusión, porque yo soy periodista hace 30 años. Yo si tengo que ir a la cancha, vos. ¿Y vos estás diciendo que yo fui encapuchado de llanés? ¿Eso es el periodismo? Sí, eso es. ¿Podemos volver a lo de Ramón Díaz, a esta pavada de ustedes? Es una pavada, Pablo.